Aplausos Aplausos Si un mundo que marclita, es que interrisa Irán hasta la casa con la ocho y se encuentra A ver si puedoieron ir a la sexta Pero esta noche yo, esta noche yo, esta noche Algo me dice, voy a pasar de noche Pero Vamos a ver Le encontramos en esta gente Y el día de tu luz, que se desahe Marta, mañana del mar, mañana, que me gustará, no sé Pero voy a pasarme, no sé Y el día de tu luz, que se desahe Voy a pasarme, no sé Voy a pasarme ¡Voy a pasarme! Voy a pasarme 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 ¡Voy a pasarme! ¡Voy a pasarme! ¡Gracias!